Estamos en el río Silla, que mañana van a correr la bajada del río Silla. Hoy estamos a 5 de agosto. Hoy debe ser la promoción. ¿Cómo se llama Marcela este lugar, Cana de Onís? Y acá la delegación de Piedma está presente, ¿no? Estamos pasando por el río Silla. Mañana desde acá se va a alargar el descenso del Silla. En el año 2022, el Negro Linares. ¡Qué negro, che! ¡Mirá! ¿Cómo está el negro? ¡Ven, ven y todo! El Negro Linares es el embajador del río Silla. ¡Qué lindo! Aquí se están colocando todas las banderas de países intervinientes. ¡Qué grande, negro! ¡Felicitaciones! Todos por ustedes. Y este grupo te acompaña. 84 descenso. ¡Emocionante! Descenso número 84. ¡Qué casualidad, por Dios! Bueno, ellos dicen que como la va el río Negro, por un montón, no hay otra. ¿Y cómo se vino abajo? ¿Te acordás? Año más que competió. Esto es histórico, ¿eh? Realmente histórico, muchachos, lo que estamos viviendo. Qué gente de Viedma y Patagones. Bueno. Estamos haciendo... Año más que competió. Año más que competió. Nosotros, acompañándolos también. Año más que competió. Mira la cantidad de calor. ¡No, no! ¡Precioso! Son... ... alrededor de mil palitas que se tiran al agua a la vez. Y se tiran de córrela. ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira a la enseñanza! ¡Mira acá! ¡Mira a la enseñanza! Los trácecitos, los chalecos, el vacío. ¡Sí! ¡Ay, merece el ser! ¡Mira a la enseñanza! ¡Mira a la enseñanza! ¡Mira a la enseñanza! ¡Ahí, sacale fotos! ¡Así! ¡Mira! ¡Mira qué linda! Escuela Astoriana de Piragüismo. No, Miguel y yo no. ¡Piragüismo! ¡Mira a la enseñanza! ¡Mira a la enseñanza! ¡Mira! 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 Estamos pasando por Arriondas. Sí. Mañana es la canción a la Real Descensos. El 6 de diciembre de 2022. Estamos en un turno lamentable. 5 de agosto de 2022. Negro, todo un apoyo nuestro. Realmente un milagro. Esto sí quiere un milagro. ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí, sí! Estamos muy buenos. No, no. Yo no sé si les complicará la... ¡Mira!